¡Somos familia seminario! Este matrimonio de San Juan, ellos se van a presentar, ¿de dónde son?, ¿cómo se llaman?, ¡bienvenidos! Esther Mora, soy de aquí de San Juan de los Lagos, y mi esposo... El nombre es José José Ramírez, y soy de aquí de San Juan de los Lagos. Pepe y Esther, me imagino que estos 32 años de casados no han sido fácil, y ha habido a lo mejor momentos muy difíciles, ha habido momentos muy alegres, ha habido momentos de mucha esperanza, ha habido momentos tristes, no sé, y en estos momentos donde hay mucha sequedad y tribulación, ¿si hay alguna experiencia en su matrimonio que nos gusten compartir? Pues en 32 años pasan muchas cosas. Yo creo que lo más difícil para mí fue cuando se accidentó a mi esposo, y estuvo en cama, se lastimó la columna, y estuvo mucho tiempo, y él es muy activo. Para mí eso fue verdaderamente difícil. Pero aquí estamos echándole ganas, y pronto iba a seguir adelante, sí. ¿Qué es lo que más les motiva día a día a seguir adelante? Muchas veces supongo que nos despertamos, ahora sí como dice, ¿verdad? Con el pelo izquierdo. Pero yo creo que ha de haber algo dentro de ustedes, tanto como personalmente, dentro de su matrimonio, que les mueve, y les motiva a seguir adelante, y decir, a pesar de todo, quiero servir contigo, quiero servir al servicio de Dios, quiero seguir al servicio de mis hijos, a los gargantos, y a los gargantos que ellos tienen que hacer a los gargantos, que son los gargantos que, como decían, ya están casados, pero pues seguro que ustedes nunca dejan de ser padres, ¿verdad? Pero que les motiva, perdón, a seguir adelante día con Dios. Ahorita en realidad lo que nos está motivando mucho son los nietos que se disfrutan mucho. Las hijas las tuvimos, se fueron, es el sitio que ellas terminaron. Ahorita Kerem también está muy bien, entre todos ustedes, sacerdotes, amigos y minoristas, tenemos, pues todo esto nos motiva a seguir adelante y estar platicando entre ellas y yo de todo lo que nos pase. Mientras no haya un diálogo, no haya un matrimonio. Yo invito a todas las personas que quieran casarse, que se motiven uno y otro, que platiquen antes de todo para seguir adelante en su diálogo. Que se conozcan bien, porque ahorita que me dijo mi esposa, que a mi no estoy muy bien, los matrimonios ahorita son desechables. Cuando yo pidieron a una de mis hijas, yo les dije, no, pero me dije, mi hija no es de todo, de Coca-Cola. ¿Por qué? Porque mi hija no ha retornado. Si yo se la entrego y usted se la diga y se la recibe para atrás. Un aplauso porque es un buen concepto. ¿Está bien? Sí, muchas gracias. En realidad se vive la caridad, se vive el amor pleno. Muchísimas gracias, Pepe. Muchísimas gracias, también Esther, por ser familia y por ser amigos. Por ser amigos del seminario, por tener un presente en sus oraciones a nosotros como futuros sacerdotes, por aceptarnos en su familia y por pertenecer también a esa familia. Me disculpo si quieras algunas palabras. Pues también felicitarlos por sus 32 años de vida, de matrimonio, ¿verdad? Como dice, se dicen fácil, pero en la vida práctica, en la vida cotidiana, a lo mejor no es tan fácil, ¿verdad? Uno a lo mejor más o menos se lo puede imaginar, ¿verdad? Pero solamente lo vive en carne propia. Se sabe lo que es estar casado, sobre todo lo que es durar 32 años, ¿verdad? Y aún hay más, es muy bueno. Porque la verdad, en estos momentos, yo creo que es raro, ¿verdad? Y me gusta encontrarme con testimonios de este tipo, que nos cuentan lo que ellos viven, sus buenos momentos, sus dificultades y todo, pero que a pesar de todo eso siguen adelante. Y eso es lo que a mí también, de manera personal, me motiva a lo mejor no tanto a casarme, pero sí a seguir luchando, para seguir motivando también a personas como ellas para que sigan adelante. Y eso a la prueba de que sí se puede y más si tenemos saludos dentro de nuestra vida, ¿verdad? Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros.